Mujer orgullosa Por tus caprichos Todo ha terminado Yo te he querido Tú me has amado Yo te he querido Tú me has amado Nunca he pensado Dejar de quererte Nunca he pensado Dejar de amarte ¡Ay mujer orgullosa! Nunca, nunca había pensado Amarte y olvidarte ¡Ay vida mía! Estaré sufriendo Por tu amorcito Hasta conseguirla Con otra que me quiera Solo te pido Mujer orgullosa Que no te olvides De mi amorcito Solo te pido Mujer celosa Que no te olvides De mi amorcito Vengas gozando Por noches tras noches Dentro de mis brazos Como una cualquiera Vayas donde vayas Nunca me escapas De si un ladito Te estaré mirando Mientras tu galán Está extraído Dentro de mis brazos Te estarás gozando Vayas donde vayas Nunca me escapas De si un ladito Te estaré mirando Mientras tu galán Está extraído Dentro de mis brazos Te estarás gozando Bartolo Moscaira Por Cajamarca Celentín Gutero Los amigos de Guambalpa Virca Suamal Ayacucho Eulogio Alcarima Claro Dornito Otra vez Sigue, sigue mamacita Gozando y bailando Otra vez, otra vez Roxana, Roxanita Que tiene linda chiquilla Roxana, Roxanita Chiquilla linda, bonita ¿Por qué lloras tan triste? Solita, sola, sin consuelo ¿Por qué lloras tan triste? Solita, sola, sin consuelo Seguramente chiquilla Estás llorando y sufriendo Seguramente chiquilla Estás llorando y sufriendo Por un amor traicionero Habiendo muchos en la vida Por un amor traicionero Habiendo muchos en la vida Ay, Roxanita, Roxanita ¿Por qué te jugaste con mis sentimientos? Destrozaste mi corazón en mil pedazos ¡Ya no lo soporto! Tu amor, tu cariño Es el perfume de una flor Tu amor, tu cariño Es el perfume de una flor Venga mis brazos, chiquilla Para decirte la verdad Para decirte la verdad A todo lo que siento por ti Roxana, Roxanita Chiquilla linda de mi vida Ya no llores, ya no sufras Yo seré tu fiel amor Roxana, Roxanita Chiquilla linda de mi vida Ya no llores, ya no sufras Yo seré tu fiel amor Así se toma y así se baila Con los amigos de Tomanga José Yupa Marcial Arias Elías Guamagini Demetrio Jerónimo Rosita Cayo Por Santa Cruz Falta Como goza, como brinda Goza, goza Jorge Curitumay Por San Clemente Pisco Roberto Orotico Y la señora Isabel Yucra Pico Calla Ese, gozando y bailando Así, así Arriba las chelas Unita más Otrita más Sigue, sigue, sigue Se pateadito Como a ti te gusta Eso Y ahí está el borde musical Los reyes El repito Gregorio Núñez Jonathan Gisbe Julián Yachi Y Max Gisbe Claro Así, sigue, sigue Corriendo Adelante y atrás Así, esa vueltecita Con calita Sigue, sigue, sigue Está vestido El rey H torture Adelante y atrás Los rey Defindos Los rey Su rey Enster La Baja Naruto Los rey